Es ese equipo que prioriza la belleza sobre el terreno del juego a la hora de tocar el balón, pero que por objetivos está en zona de nadie, no está lejos del descenso, lejos de Europa, así que, bueno, pues es uno de los equipos que van a encender el campeonato, uno de los jueces de la Liga. Fernando Ceballos, saludos de nuevo. No sé qué esperas de estos dos equipos. Imagino que por lo menos esperas un partido abierto. ¡Espectáculo! Hoy espero espectáculo, espero dos equipos que como nos hayan acostumbrado saldrán a buscar la portería rival. Creo que veremos muchas oportunidades de gol, unas palmas que nos conquistó al principio de esta Liga por su fútbol, por ese atrevimiento, por esa manera de ir al frente y un Villarreal que, como bien lo dices, Nacho, viene cerrando fuerte y quiere o busca o sueña estar en Champions la siguiente temporada. Nos ha sorprendido el abrazo tan cariñoso que se han dado de Jonathan Dos Santos y Kevin Prince Guateng. No sé si no han coincidido nunca, que ellos sepan, ¿no? No, no, será que... Adelación. Serán amigos de otro tipo de lugares, Diego García, ¿eh? Bueno, alineación de Las Palmas. Arrancamos con el 11 de Las Palmas. Lizard en portería, Castellano, Vigas, Lemus y David Simón en la defensa. Jonathan Vieira, Roque Mese y Vicente Gómez en el medio campo. Para dejar arriba a Mateo García, a Tana y a Kevin Prince Guateng. Ahora vemos a Diego Tanviera saludando al colegiado, al señor Iñaki Vicanti Garrido. Muy joven, 31 años, es del comité vasco y ganó el torneo, el torneo no, el trofeo. Guruceta del año 2013, el que entregan al mejor árbitro de la liga en esa temporada. Estos son los elegidos por Fran Escriba. Así juega el Villarreal. Andrés Fernández en portería, Jaume Costa, Víctor Ruiz, Musacchio y Mario en defensa. Cuatro mediocampistas, Soriano, Bruno Soriano, Trigueros, Bruno el capitán y Jonathan Dos Santos. Jugando ahora más como mediocampista por la banda derecha, Samu Castillejo y Sansone en la punta. Sorprende no ver a Bacambú, no ver a Roberto Soldado. Hombres importantes en el ataque del Villarreal, Nacho. No están el día de hoy. El soldado está lesionado. Aunque ya se ve recuperado, bien entrenado con el resto del grupo y apuntaba para jugar el día de hoy. Por eso voy a que raro que al final se caiga de la convocatoria y no vaya a estar en el once. Y el caso de Bacambú que ya sabemos, también venía jugando con el submarino. Bueno, pues se va a producir un minuto de silencio aquí en el estadio de Gran Canaria. Nos unimos también al duelo y al respeto. Y después vamos a ver el partido. ¡Gracias! 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 El aplauso del graderío y bueno, aparte del minuto de silencio, también antes se homenajeó al cuerpo de bomberos de esta ciudad, de las Palmas de Gran Canaria, que cumple 150 años desde su fundación. Ya está todo listo y por delante 90 minutos de buen fútbol. Tengo ganas de ver a gente de mucha calidad. Ya saben, si ven habitualmente los partidos de las Palmas que, bueno, hay mucho jugo, ¿no? Yona también es uno de ellos, Tana es otro de ellos, en fin, un equipo que es capaz de hacer muchas cosas bien, mucho daño y sobre todo muchos goles. El último partido de aquí en las Palmas fue un 5-2 al Osasura. Arranca el partido, rueda la pelota ya en el estadio de Gran Canaria. Circula el balón, el conjunto de la Unión Deportiva de las Palmas a la izquierda de sus pantallas, camiseta amarilla, pantalón azul. A la derecha ahí vistiendo completamente de negro, es la equipación que suele llevar el arquero, Sergio Asenjo. Ahí está el Villarreal. Que hoy defiende Lyshoy. Bueno, ese balón no se lo ha comido Andrés Fernández Olu, ellos también. Es el primero de las Palmas. Gol, 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 gol. Gol De la Unión Deportiva Las Palmas Minuto 10 Kevin Prisboatén Fíjense dónde está Y dónde pone la pelota para bajarla Con la cabeza El centro de Dani Castellano No se lo esperaban Y se adelanta el conjunto de Quique Satién 1-0 La jugada parte del tiro desviado De Jonathan Dosantos Saca rápido Las Palmas Llega prácticamente en 2 o 3 toques La jugada por Bandai Castellano Y el centro preciso A donde entra sin marca Solo Kevin Prisboatén Y ahora lo vamos a repasar Yo soy de un hombre Andrés Fernández El gran artífice De que esto solo vaya Un gol por cero Primero anunciaba así el submarino amarillo Y después llegaba esto El remate solo de Kevin Prisboatén Prácticamente en el área chica Le clavó el balón a Andrés Fernández Le gana muy bien la posición a los dos centrales Y se mete así para decretar el único gol hasta el momento Después llegaba esto Nacho me parece clara la expulsión para Víctor Ruiz Ya le había ganado la posición Boatén Encaraba solo al arquero Fernández Y a Víctor Ruiz No le queda otra más que derribarlo Roja justa Esto propició el disparo de Lemus Y la parada El atajadón Por parte de Andrés Fernández Que aquí ya avisaba Que esta iba a ser su noche Por lo menos En el primer tiempo Una más Del arquero español Así respondía al disparo Desviando muy bien Andrés Fernández Que ya lo decías Sin lugar a dudas Hasta ahora El jugador del partido Y aquí la última Así llegaba la jugada Por parte de Las Palmas Era fuera de juego de Boatén Era Por tanto Porque la intención del jugador Que tiene el balón Es centrar Ahí es cuando terminan Decretando el fuera de juego Ahí está la posición Cercana al 70% Para Las Palmas El Villarreal Que como ven No ha ido tanto a portería Solo un tiro Entre los tres palos De manera Las Palmas Ha acosado La portería De Andrés Fernández Gracias chicos Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con más Aquí En The Express Huff and Show Con el partido De la Unión Deportiva Las Palmas Villarreal De momento Ganan de casa Vamos a ver Tana Conduce la pelota Tana El control De Jonathan Viera La pelota Que se queda suelta Cuidado un empujón Ahí de Andrés Fernández Pero Finalmente La pelota Se ha quedado En posesión Del conjunto Del Villarreal Balón muy largo Al final Como bien lo decías Muy atenta La saga De Las Palmas Para rechazar La pelota Pero si creo Que por lo menos En estos minutos Como te decía Vemos otra cara Otra actitud Del Villarreal Que entiende Que pasan los minutos Y el partido Se le escapa Y hay que tratar De salir Y replegarse rápido Al ataque Le tardó El submarino En entender O en leer El partido De Las Palmas Ahora me parece Que empiezan A equilibrar La balanza Y los cinco días Que son más meritorios Aunque mientras No consiguen Hacer gol Esto Sigue siendo Confortable Para el equipo Local La tienda Dani Castellano El autor de la asistencia Que convirtió En gol Luego Guatén Castellano Con nuevo centro Tana de cabeza Guatén De chilena Guau Que maravilla La que se acaba De inventar Este hombre Kevin Prince Guatén El del siete A la espalda El que se estaba Doliendo Hace Medio minuto Bueno Pues está mal La estaría Porque fíjense Lo que se ha inventado Se marcha desviada Pero Que lujo No Y lo de Castellano Nacho Que le pinta La cara Prácticamente Guatén Otra vez Perdona Fernando El centro Esta vez Era desde la derecha Guatén Se adelanta Vuelve a poner La cabeza Y no se lo puede creer Otra muy clara Que eso Lo se ha fabricado En fin Esto podría ser Un 5-0 4-0 Tranquilamente Y parecido Como en la jugada Del gol Se mete Entre los defensas Gana Anticipa Muy bien Esta vez El remate Pasa Desviado Segunda jugada De peligro Consecutiva De este hombre Que cuando anda Enchufado Es un peligro Latente Para la defensa La rival Abriendo a la izquierda Vamos a ver Sansone Le estaban doblando Roberto Soleno Sansone Con el disparo Mete la mano Izoain Metió la manopla Izquierda Raúl Izoain Para Tirar por los suelos El sueño De este jugador El disparo De Sansone Seguimos con 1-0 La primera clara Que tiene El atacante Italiano Recorta Hacia adentro Se acomoda Al perfil Y manda Ese disparo Peligroso No era fácil Para Izoain Trigueros Desde ahí Guau Que mano Ha sacado Izoain No se lo puede creer Fíjese Que cara Se le ha quedado A mano Trigueros El disparo Era Como cuando yo Era pequeño Se decía A punterón Me sigue Contestando Izoain Por qué está Hoy en el arco De las palmas Y por qué Javi Varas Está en el banquillo Trigueros Momo Es el que la roba Momo Es el que la pone Ahí viene Gesee a toda velocidad El bichito Con espacio por delante Viene el bichito Falta clara Y va a ser Amarilla O roja Vamos a ver Para Yame Costa La amarilla Es de libro No sé Si para roja Porque me parece Que no No se iba solo Gesee de cada portería Pero la amarilla Es de libro Reclamaban esa mano De Momo Me parece Que no hay Y ahí arranca Gesee Como un rayo Lo derriban Me gustaría Ver la toma abierta Para ver si había Algún otro defensor Que le viniera la cobertura Porque si no Le acaban De perdonar La vida Bueno pues que sé Que ha hecho de la suya Ya En apenas Cuatro minutos Sobre el terreno De juego La va a poner ya También Ahí está El disparo Directamente Fuera Se le había pisado Momo Para que Jugada Prefabricada Intenta Llora también El disparo Directo Pasa muy desviado De la portería De Andrés Fernández En las últimas Siete jornadas De liga Aquí en su estadio Veremos si lo consigue Jalino El disparo A la zurda Directamente al muñeco Andrés Fernández Un empate Y cinco derrotas La última vez Que ganó En el estadio De Gran Canaria Fue ese 5-2 Ante el Osasuna Hoy parece Parece Que se va a llevar Una segunda victoria Pero no se paseó Por el área De nuevo Jalilovic Ojo que tiene espacio Las palmas Jalilovic Se tiró Alta la pone arriba No se que quería hacer Jalilovic Pero le salió realmente mal Uno y medio Para la conclusión Lo sigue intentando Villarreal Vamos a ver que tiene esa pelota Bueno la pelota La corta de cabeza Finalmente ya me costa Va a tener que correr La saca Roque Mesa Mesa con Momo Último minuto Últimos 60 segundos El Villarreal El Villarreal a punto de besar el suelo En su visita A esta isla De Las Palmas De Gran Canaria Con uno Con uno Si Si Lo decíamos Nacho Insuficiente Y tardía la reacción De Villarreal Quiso reaccionar Cuando quedaban Ocho minutos De partido Y me parece Que las Palmas Se van a llevar Tres puntos meritorios Porque fueron superiores En prácticamente Todo el encuentro Dice Vicanti Que no se preocupe Que ya sabe Lo que tiene que añadir Está tardando Lizoy un poquito En verla a juego Vamos a ver Porque Le van a mostrar la amarilla Ahora si Con la azuda La pone Mira el reloj Marona ha salido Lo da para Las Palmas Amarilla para Lizoy Por esa pérdida de tiempo Creo que es una de las amarillas Más dulces Que le han mostrado A Lizoy en su carrera El dos contra uno Acaba con falta Bueno ya Nada está fuera ya Falta sobre Momo No sé quién es el que le dio En la cabeza Le dieron los dos Eso es un Es un Mortal Kombat ¿No? Sí, juego peligroso Claro Bien marcada Por parte del árbitro central Momo ahí se tira Gana los últimos segundos El último respiro Del encuentro Y creo que ahora sí Nacho Después de esta Se va a acabar Ahora sí Final Sonó el silbato De Iñaki Vicanti Garrido Y la unión deportiva Las Palmas Que suma Tres puntos Iba a decir Importantes Bueno Los tres puntos así No le aportan mucho más Pero Importantes ¿Para quién? Para los rivales Del Villarreal Que sí que Van a tener la oportunidad De O meterle más puntos de distancia O recortarle Hablo de De la Real De la Athletic Y de la Ibar Tres puntos Nacho Que le pesan más Perderlos A la Villarreal Que lo que le pueden sumar A las Palmas La expulsión de Víctor Ruiz Pesó mucho Me parece también Que Fran Escribano Supo recomponer A tiempo A su equipo Y al final Termina pagando Los platos rotos Ante unas Palmas Que fue mucho mejor Aquí lo vamos a dejar Aquí empezó la jornada Hasta la próxima